Buenos días, presidentes, chefes de delegación, señoras y señores. Reitero mi mayor gratitud a Presidente Piñera, al pueblo y al gobierno chilenos por su amable acorrida en la hermosa ciudad de Santiago y por la excelente organización de esta cumbre. Esta cimeira confirmó a importancia de la relación entre Europa y América Latina y Caraíbas, no apenas para las dos regiones, sino también para el resto del mundo. Las nuestras dos regiones representan más de mil millones de personas, cerca de un terzo de Estados-membros de las Naciones Unidas, un cuarto del producto mundial y casi mitad de los miembros del G20. Juntos podemos hacer la diferencia en la discussión de las grandes cuestiones que afectan el mundo. Somos parceiros naturais, partilhamos valores e intereses, tenemos una cultura y una historia que nos une y estamos a construir una comunidad de destino. No por fatalidad, pero por opción y por convicción. A América Latina y las Caraíbas están a pasar por grandes transformaciones y a experimentar un impresionante desenvolvimiento económico y también social. A Unión Europea felicita-se por este hecho, pues Europa está al lado del continente americano, nos grandes desafíos que ha enfrentado, como la consolidación de la democracia, la promoción de derechos humanos, el combate contra la inseguridad y el crimen transnacional, o la protección contra los impactos de las alteraciones climáticas, la protección contra los impactos de las alteraciones climáticas. A nuestra parcería, ahora, aquí con este espíritu de Santiago, hoy mismo renovada, la nuestra parcería estratégica ya tiene 14 años. Y no debemos ser parceiros apenas cuando está a buen tiempo. Devemos ser parceiros y amigos para todas las estaciones. Por eso vemos con satisfacción grandes avances económicos y sociales que se registraron en esta región en la última década. Y si los principales responsables de esta transformación son los mismos países de América Latina y de las Caraíbas, creo que puedo afirmar que la Unión Europea también ha venido a dar para eso un importante contributo. Por ejemplo, por ejemplo, a través de nuestra cooperación para el desenvolvimiento. La Unión Europea es el mayor parceiro de América Latina y de las Caraíbas en cooperación para el desenvolvimiento. Y cerca de 30% de esta cooperación tiene financiado aciones para el combate al tráfico de drogas. Ahora, trata-se de un problema global que a todos afecta, que mina a nuestras sociedades y a nuestra juventud. Por eso mantemos el compromiso para continuar a combatir esta amecaza en el plano bilateral y en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero claro está que la situación es muy diferenciada hoy en América Latina y para além de mantenernos la cooperación para el desenvolvimiento con los países que de ella necesitan, estamos ahora con una relación mucho más equilibrada, una relación mucho más madura, una relación que permite encarar como parceiros iguales grandes tarefas del crecimiento económico, del comercio y del investimiento. Estamos de acuerdo que el comercio y el investimiento tienen un gran potencial para el desarrollo sustentable, para fomentar el crecimiento económico, para crear empleo. Por ese motivo, el compromiso para la aplicación de medidas que promovan el comercio y el investimiento entre los países de la CELAC y de la Unión Europea es particularmente relevante en el actual contexto económico. A declaración de Santiago, o Plano de Ação Adotados, contiene importantes orientaciones no que diz respeito à promoción de investimentos y de la calidad social y ambiental en Europa y en América Latina y Caraíbas. Ficó también clara la importancia de la seguridad como pré-requisito para los investimientos, seguridad de los bens y de los investimientos. Para tal, son necesarios cuadros legislativos y regulamentados estáveis, previsibles, transparentes. Pero si la seguridad jurídica es importante para los investidores, la calidad es también importante para los países receptores de este investimiento. Los países de destino tienen el derecho de esperar un investimiento que crie postos de trabajo y que respete los tres pilares del desarrollo sustentable. El desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental. Excelencias, señoras y señores, también hemos hablado sobre la importancia de los principios de la responsabilidad social empresarial y hemos reconocido la importancia de fortalecer el sistema de comercio multilateral. Los aspectos de innovación y capital humano han estado también presentes en nuestras deliberaciones. Aprovecho, pues, esta ocasión para resaltar la relevancia de la iniciativa conjunta Unión Europea-CELAC para el desarrollo y la innovación y también del área conjunta de conocimiento que mejora el capital humano en nuestros países. Programas como Eurosocial, Alpha, Erasmus Mundos. Este es un programa de intercambio de estudiantes, de investigadores, de pesquisadores. Todos estos programas contribuyen a esta tarea importante de la economía del conocimiento y la innovación. Y quería también subrayar el trabajo de la Fundación Unión Europea-Latinoamérica y Caribe en estimular la participación de nuestra sociedad civil en apoyo al proceso de relaciones biregionales. Lo que hemos discutido estos dos días aquí no es solamente una cuestión de mercados, sino de modelos económicos, sociales, políticos. Y fue, en verdad, una muy abierta, muy amiga discusión. Europa y América Latina y Caribe son las dos regiones del mundo donde hay más democracias. Y eso es lo que nuestra relación puede también ofrecer a la comunidad internacional. Un modelo basado en el respecto de los principios y valores fundadores de ambas regiones. Un modelo de desarrollo sostenible basado en la dignidad de la persona humana y en el respecto por las normas sociales y ambientales. Porque en el mundo de hoy el tamaño es importante, pero son los valores que hacen toda la diferencia. Si añadimos a nuestros valores compartidos una cultura común y lo más importante una voluntad de trabajar en común, tenemos los ingredientes necesarios para seguir consolidando la comunidad de destino que es el espacio europeo, latino, americano y caribeño. Porque, como nos recordaba Octavio Paz, nuestras relaciones no son tanto una tradición que continuar, como un futuro que realizar. Muchas gracias a Chile, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.